Muy buenas a todos, soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso estamos en un video muy especial para mi, un video muy muy contento, el cual vaya tengo varias noticias que darles y algunas cosas que resaltar. La primera cosa que quiero resaltar es el primer aniversario del canal, el 24 de mayo, la semana que viene, está por ser el primer aniversario del canal, estamos de verdad muy contentos, estoy yo muy contento, todos los que trabajamos aquí, los que hacemos posible este sueño, porque es un sueño, agradecemos de verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes, con cada uno de los cuatro 150 que se han suscrito al canal, con cada una de las personas con las que hemos podido interactuar a través de este año, de conocer, de platicar, de jugar, toda la gente que nos ha dejado un pensamiento positivo, toda la gente que nos ha dejado un, vaya, una buena, como lo puedo decir, un buen recuerdo, la palabra, la frase, toda aquella gente que nos ha dejado un buen recuerdo, estamos muy agradecidos con ellos, dígase de tanto youtubers, señor Kovita Gaming, Traxio, Marcel, Dettani, Mazarik, Ocelot, este, algunos que no están, Alex, Tocare, este, Decker, o sea, toda esta gente que nos ha acompañado durante este año de conocernos, ha sido bastante importante para mi, obviamente, obviamente, muchas gracias a los suscriptores, a todos los más fieles, dígase a Santi, dígase a, vea este, a Destroyer, Carlos, este, Trunks, todos los que siempre están ahí comentando, los que están apoyando el canal, muchas gracias, por llegar, a este primer año, muchas gracias, muchas gracias, ya somos, 450 suscriptores en un año, que para, dentro que cabe, dentro de la materia en la que nos movemos, y el, entre comillas, no haber recibido ningún apoyo, eh, un patrocinio, por parte de un canal mayor, 450 es un número bastante aceptable, y que de verdad, cuando yo pensaba que esto no iba a llegar ni a los 50, ver esta cifra, me llena de mucho, mucha alegría, y mucho, mucho agradecimiento con cada uno de ustedes, ahora, que voy a anunciar, agárrense de su silla, porque voy, primeramente, a anunciar nuevos horarios, voy a modificar algunas, bueno, unas, las series que hay en el canal, las voy a mover de horarios, ¿cuál será la primera? La, poco la Revolución con la República Federal de Alemania, que se transmitía los domingos a la mediodía, va a pasar a los sábados al mediodía, simplemente es un cambio de día, de domingo a sábado movemos a Alemania, y el segundo cambio, pues, va a ser la serie de Masters of the War, con la República Mexicana, con el licenciado presidente Enrique Peña Nieto, se transmitirá, de 12 del mediodía, de los sábados, se pasa, a los domingos, es un cambio de Alemania, pasa al sábado, y México pasa al domingo, cambio sencillo, cambio fácil, no hay mucha dificultad en eso, ahora, nuevas series, el 24 de mayo, se cumple un año del canal, y estamos de manteles largos, y voy a estrenar, series, en el canal, una serie, no dos, voy a estrenar tres, o incluso hasta cuatro, gracias a Dios, el semestre, el semestre universitario, la carrera de derecho, ya está llegando a este fin, este semestre termina, de hecho, termina esta semana, en la cual vamos a, a estar ahorita, tengo exámenes, todo lo que es esta semana, a partir de hoy, hasta el viernes, voy a tener exámenes, proyectos finales, por ello mismo, esta semana, no va a haber video, ni de Alemania, ni de México, hasta la semana que viene, y la semana que viene, vamos a estrenar, día 24 de mayo, primer día del aniversario, del canal, Power and Revolution, con la oposición, venezolana, vamos a encabezar, al señor Enrique Capriles, al señor Leopoldo López, a la oposición, a la derecha, o como les dice, el presidente Nicolás Maduro, a los terroristas, venezolanos, cuando va a empezar esto, el miércoles, al mediodía, horario de Power and Revolution, y de los Geopolitical Simulator, mediodía, Venezuela, oposición, muchos habían pedido Venezuela, muchos habían dicho, por favor, rescata Venezuela, la voy a rescatar, pero primero voy a tumbar la dictadura, y después, voy a salvarla. Segunda serie, que se estrena en el canal, Power and Revolution, con el Estado Islámico, al jueves, al mediodía. Una de las mecánicas, que el juego nos permite, tener, es, jugar con grupos terroristas, en este caso, nos permite entrar, el enfrentamiento, sirio iraquí, contra el yihad total, contra los extremistas musulmanes, representados, por el Estado Islámico. Vamos a tomar el papel, de los terroristas, vamos a ver sus mecánicas, cómo se puede jugar con ellos, cómo se trabaja con ellos. El principal objetivo va a ser derrocar a Bashar al-Assad, imponernos como califas, obviamente después el gobierno de Irak, también deberá de caer. Y ante todo, quiero recordar una cosa, es una serie, es un juego, las opiniones, los comentarios, que van a ser en ese episodio, en los episodios del Estado Islámico, van a ser enfocados, a un juego. Si más adelante, se abre, a hablar, de temas, delicados, o discutidos, pues ya, yo haré las opciones necesarias. Como saben, yo mandé un poquito especial, este tipo de contenidos, lo hago porque me han pedido traer este tipo de campañas, que el juego en realidad se nos ofrece, y voy a estar, a través de este tipo de, diferente, creo que no ha habido en YouTube, ni en inglés, ni en español, creo que había una campaña en ruso, otra vez lo vi, en ruso o italiano, no recuerdo que era, con este, el califato, pero en Egipto. Así que va a ser la primera a ser en español, vamos a manejarla con el respeto, que se debe al tema, pero, recordando que es un juego esto, muchachos. Y cuarto, perdón, y tercer serie que se estrena, Power and Revolution, con el presidente, Donald J. Trump. El viernes al mediodía, se inaugurará, la Casa Blanca, la silla, en la sala oval, será ocupada, por el presidente, Donald J. Trump. Comenzaremos el 20 de enero, el día en que toma protesta, el mandatario, el 45 presidente de los Estados Unidos, emprenderemos gran parte de lo que ha sido su política de enero a, ahorita a mayo, dígase la intervención en Siria, las presiones sobre Corea, el muro, todo lo que ha hecho Trump de enero a mayo, lo vamos a replicar. Cuando el juego pase de mayo en adelante, seremos más bruscos, iremos siendo más fuertes, pero, ahí está, lo dejo caer. Y una cuarta serie, que no se va a estrenar aún, pero está en próximamente, es, en el Europa Universalist 4, es una campaña de asociación, con el Principado de Moscovia, que vamos a jugar, tanto su servidor, como, Ludetani, un amigo, que ya muchos conocerán, si aún no lo conocen, si aún no están suscritos a su canal, lo voy a dejar acá abajo en la descripción, es un canal bastante interesante, trae igual, series del Europa Universalist, del Stellaris tiene algunas, también maneja contenido literario, bastante, bastante bueno, y lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Como muchos sabrán, esta semana en la Paradox Coin, este fin de semana se anunció un nuevo, no DLC, sino un pack de inmersión, un mini DLC, por ejemplo, de alguna manera, enfocado en la zona de Rusia, enfocado en la zona de los países eslavos, así que vamos a esperar, a que se anuncie la fecha del DLC, o del PDI, como le quieran llamar, pack de inmersión, y, cuando se anuncie, pues estaremos diciendo, tanto Ludetani, como su servidor, cuando comience esta campaña, con el Principado de Moscovia, para mostrar las nuevas mecánicas, que le van a incluir, estamos muy emocionados, tanto él como yo, que tenemos ganas de hacer una colaboración, ya hace un par de semanas, y ya, pues, tanto estar de vacaciones, y liberarme, un poquito del estrés que tengo, me va a permitir, tanto hacer la campaña de inmersión, como, este, traer las series que voy a traer, del Power and Revolution, también, también, una especial, y preguntas y respuestas, algo que quiero hacer con ustedes, me gustaría mucho, que en este video, pudieran comentar, preguntas, cosas de inquietudes, que les gustaría, que pudiéramos responder, en un video, sean preguntas dirigidas, a mi persona, a el señor Alex, a los colaboradores del canal, tanto de materia, pues, del canal, de videojuegos, este, o incluso, porque no, académicas, acerca de la carrera, cualquier pregunta, duda que tenga, y sea, y sea, que no, lo que, vida privada, vida íntima, porque vaya, si me preguntan mi edad, pues, es parte de mi vida privada, pero, me lo puedo contestar, no me voy a matar, diciendo mi edad, obviamente, pero, ya si es algo, más personal, pues, obviamente no, así que, los invito a que puedan preguntar, con libertad, y con conciencia, acá abajo, en la caja de comentarios, que, que preguntas les gustaría, y el día 24 de mayo, el día del aniversario, subiremos ese video especial, de preguntas y respuestas, ahora, como quedará el nuevo calendario del canal, a partir del 24 de mayo, que es la próxima semana, miércoles, quedará de la siguiente manera, el lunes, tendremos, este, a las 10 de la mañana, el tema político, que es el cual yo me encargo, eh, obviamente no va a ser semanalmente, porque son videos que requieren ser, todo, investigación, eh, y documentación, pero a las 10 de la mañana, cuando, cada dos semanas, cada tres, podría ser, va a haber un tema político en el canal, cual voy a dirigir, y cabezar, eh, su servidor, eh, y después, ya cuando salga la campaña de asociación, lunes, miércoles y viernes, a las 6 de la tarde, estará, la campaña del canal, el martes, tema histórico, eh, tema que será abordado por Alex, eh, dígase, para ejemplo, los videos que trajo, de la batalla de Berlín, la guerra de Corea, igual, no van a ser cada semana, porque requieren, su debida investigación, eh, pero van a ser, eh, vamos a tratar de que, que encajen para los martes, a las 10 de la mañana, para que tenga un horario fijo, después, el miércoles, estrena, por buena revolución, con la oposición de Venezuela, al mediodía, el jueves, el estado islámico, al mediodía, el viernes, Estados Unidos, al mediodía, el sábado, Alemania, al mediodía, y el domingo, México, al mediodía, van a tener, barra completa, de Geopolitical Simulator, de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días, completos, en Forward and Revolution, al mediodía, también, hago un comentario, los videos de Forward and Revolution, los videos de Masters of the World, van a subir, de 25, a 30 minutos, porque ustedes, lo han pedido, porque si les hace corto, 25 minutos, sube más, entonces, prefiero subir, 5 minutos más, decir, ¿sabes qué? Media hora de gameplay, para que no digan, que los me tengo muertos, ya me llora, 5 series a la semana, 5 videos a la semana, de este, gran, gran saga, de los Geopolitical, no pueden decir que, que no, el sábado, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, se mantienen los directos, siempre y cuando, obviamente, a mí me arregle el internet, o Alex, tenga un internet decente, para subir, para llevar el directo, en caso de que no se presentara, esa oportunidad, de que tengamos, un internet suficientemente, sano, para llevar a cabo el directo, pues muy probablemente, grabaríamos, vaya, diferido, lo que es, los temas, los análisis, que hacemos, de vez en cuando, acerca de temas políticos, y sociales, de la actualidad, y lo estaríamos subiendo, a canal, los sábados, a las 4 de la tarde, para que lo tengan ahí, presente, y se seguirían, con la duración, de una hora y media, a dos horas, porque serán, pláticas entre nosotros, redes sociales, ya para ir cerrando, les recuerdo, twitter, arroba miguel estrategi, pueden seguirme, ahí doy algunas premisas, de hecho, la serie de Venezuela, la anunció la semana, a través de la cuenta de twitter, para que estén, muy muy pendientes, ahí, porque a veces, subo contenido especial, subo adelantos, de serie, a veces comparto, con otro comentario, político, mensaje, así que estén pendientes, también, discord, paradox ciberamerica, recordamos, estamos trabajando, con nuestros amigos, de la comunidad, de paradox ciberamerica, este, junto con ellos, estamos tratando, de crear una comunidad, más sana, una comunidad, donde se pueda trabajar, y convivir, en ambiente, como te puedes registrar, bueno, puedes descargar, para tanto tu móvil, la aplicación, desde la Google Play Store, o la iOS Store, la aplicación de discord, o en tu computadora, descargar discord, www.discord.com, y ingresar, el siguiente código, discordapp.com, diagonal, invite, diagonal, BKRGK5, y, vas a recibir, una invitación, para entrar, al paradox ciberamerica, yo me encuentro, en el foro del, Europa Universal 4, y de vez en cuando, en el foro del, Crusader Kings 2, así que, cualquier duda, pueden estarnos contactando ahí, o a través de Twitter, como siempre, bueno, me despido, muchas gracias a todos, por estar aquí, muchas gracias, por haber venido a este video, video cortito, video informativo, video de bomba, 5 series, vamos a tener ahora, en Power Revolution, en Master of the World, los Geopolitical Simulators, van a arrasar, estamos de aniversario, en el canal, y el juego favorito, de todos, va a estar, como estelar, en esta semana, este aniversario, hasta que llegue, el final, muchas gracias a todos, y bueno, despido, hasta la próxima, adiós, musica, y Gracias por ver el video.